Música Señoras y señores, buenos días. El Servicio Meteorológico le sigue a usted informando sobre las condiciones que presenta el Frente Frío Número 11, que llegó a ser intenso y que viaja rápidamente sobre el litoral del Golfo de México. Hay que recordar que a su paso va a incrementar la nubosidad y las precipitaciones, principalmente en lo que es el estado de Veracruz, precipitaciones intensas más tarde lo hará sobre el sureste con precipitaciones fuertes, al igual que en la península de Yucatán, de moderadas a fuertes ya al final de la tarde y primeras horas de la noche. La masa de aire frío, la masa polar que le ha generado a este sistema y que lo impulsa hacia el sureste, está provocando temperaturas muy bajas para los estados del norte, de hasta 11, 12 grados bajo cero en Chihuahua, en Durango, en Coahuila, en San Luis Potosí, así como en algunos puntos altos de Nuevo León. Cabe destacar también que hay una mañana con cielo despejado, por supuesto, de heladas, heladas en el norte de nuestro territorio. Este sistema, el sistema de aire frío, también abarcará el centro de la República Mexicana, en donde habrá un descenso de temperatura, en donde, bueno, habrá también barros de temperatura negativos ya al final de la noche, una noche fría para todo el centro de la República Mexicana, incluyendo la capital del país. Las temperaturas máximas se siguen reportando a lo largo del Pacífico como lugares más altos, 37 grados allá en Oaxaca, aunque el día de ayer reportábamos temperaturas de hasta 34 en la península de Yucatán, allá en el noreste, en lo que es Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, se reportaba unos 35 grados, pero para el día de hoy, descenso de temperatura en la mayor parte del país. Aquí en la Ciudad de México, este mismo martes 30 de noviembre, esperaremos una temperatura máxima que ronde los 21 grados Celsius en descenso de la temperatura. El cielo despejado, despejado la mañana, muy soleada, pero por la tarde habrá un ligero incremento de nubosidad, esperando precipitaciones ligeras en la Ciudad de México, incrementándose también el viento. Temperatura, 21 grados la máxima esta media o media tarde aquí en la capital del territorio. Y les recuerdo que en la península de Yucatán habrá un incremento de nubosidad al paso del frente frío y al final de la tarde de la noche, con precipitaciones fuertes en Campeche y Yucatán, moderadas en Quintana Roo. Les recuerdo que también para el día de mañana habrá un descenso de temperatura en el estado de Quintana Roo por parte de la masa de aire frío que acompaña y genera al frente número 11. Síganos por Twitter, arroba huracán con agua.